Módulo académico de aprendizaje, servicio al cliente y logística colaborativa, unidad didáctica 2, la logística colaborativa y su impacto en la organización, sus clientes y proveedores. Bienvenido al mundo de la logística colaborativa. La logística colaborativa son todas aquellas iniciativas que utilizan los actores de la cadena de suministro para trabajar de manera conjunta, buscando un objetivo común, pero a la vez dividiendo los resultados económicos de manera equitativa. Las estrategias de la logística colaborativa son vitales para crear valor y reducir costos de manera conjunta. En este módulo se presentará la idea de la logística colaborativa como estrategia que se compone de una serie de actividades coordinadas. De esta manera podríamos decir que las estrategias colaborativas se caracterizan por la forma en que se coordinan las actividades y los recursos necesarios para llevarlas a cabo. Se describirán algunas de dichas estrategias y se presentarán directrices sobre la elección adecuada para una estrategia colaborativa. Se analizarán las relaciones gana-gana a través de las estrategias colaborativas y la forma de administrar dichas relaciones, contratos, subastas, acuerdos, etc., y la relación entre los objetivos individuales de los actores de la cadena de suministro y los objetivos globales. La validación de los beneficios de la logística colaborativa le permitirá al estudiante evidenciar las ventajas del trabajo colaborativo, la innovación, el mejoramiento continuo y la creatividad en la vida personal y profesional.